hola amigos y bienvenidos a franks handyman el día de hoy vamos a estar haciendo varias cosas y acabando un proyecto que empezamos anteriormente si vieron los episodios de hace unos días igualmente ojalá que tuvieron un buen día de acción de gracias si no lo celebraron bueno está bien igualmente espero que tuvieron un buen día en general pero aquí nada más vamos a empezar a quitar todo el exceso que se quedó y igualmente le vamos a hacer buffering para que se pueda igualmente desvanecer al mismo piso y aquí en este proyecto lo que faltaba nada más era hacer el puffering y igualmente limpiar como mencioné todo el exceso que está quitando ahorita con la navaja igualmente un poquito más para adelante verán que estamos regresando igualmente a otro cliente que le estamos haciendo varias cosas en su casa pero ahorita lo verán y ya les puedo mencionar más o menos de lo que vamos a hacer allí y aquí mi colega está acabando las partes finales y solamente ya va a empezar a limpiar todo lo que es toda la basura que se quedó atrás igualmente va a empezar a darle con la aspiradora para quitar todo el exceso y solamente aquí ya está limpiando porque acabamos aquí igualmente como estaba mencionando anteriormente si viernes episodios y anterior aquí le acomodamos todo esto anteriormente este la ventana no tenía este trim así que igualmente le tuvimos que poner uno nuevo y aquí también cambiamos todos estos son shingles que son las tablitas que estaban quebradas ahora vamos a estar igualmente pintando este cuarto todavía no se acaba no se mira muy bien por la luz pero hay todavía partecitas que la pintura no quedó muy bien así que le vamos a hacer unos detalles y igualmente vamos a poner todo el longboard trim en este en este cuarto así que la mayoría del enfoque va a ser eso ahorita nada más están agarrando todos los materiales que van a tener que usar y ya después de que acomoden todo van a empezar a hacer el trabajo uno de nuestros colegas se va a enfocar en pintar todo lo que es los pequeños detallitos y nuestro otro colega igualmente se va a enfocar en poner y cortar y medir todas las tablas que va a poner a los bordes de aquí a lo que es el techo así que hay varias cosas que tenemos que hacer en este proyecto pero aquí lo que van a mirar es la mayoría nada más de convención a acabar de hacer los pocos detalles de pintura e igualmente de hacer todos los cortes que van a poner en los bordes de lo que va a ser el techo igualmente ya al último van a poder ver lo que fue antes y lo después quedó muy bien el cuarto pero sigan viendo el vídeo y van a mirar ahorita nada más van a mirar todos los cortes y igualmente las medidas estaban un poco difíciles porque aquí como pueden ver hay muchas esquinas y las medidas fue lo más difícil y lo más que nos tomó el tiempo hacer porque igualmente la pared no estaba nivelada así que todo se tuvo que más o menos hacer la manobra de lo que uno tiene la habilidad de poder hacer y quedó muy bien y ahorita lo verán ahorita ya nada más van a empezar a hacer todos los cortes y poner todas las medidas los cortes y ponerlos Gracias por ver el video. 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 Y ya una vez que acabe lo va a agrapar. Pero pueden ver que esto fue antes de la pintura y ya después. Igualmente sigan viendo para mañana porque podemos ver más avanzo en este proyecto. Y van a ver mucha más diferencia en lo que es este proyecto. Así que los veo mañana y espero que tengan muy buen día.